Es lo que baila Ana Este viernes un nuevo capítulo especial de Ana y los Siete Todas las fuentes consultadas desconocía la maniobra que afecta la dirección del BDI El banco controlado y fundado por la familia Hidalgo Y que desde hoy mismo ha pasado el control del famoso y polémico financiero de la torre David se va del país abandonando a su familia, a Ana y a su bebé ¿Es verdad lo que ha hecho David? Pues claro que sí ¿No lo puedo creer? Aún te falta por conocer un detalle ¿Qué? Ayer por la noche cogió un avión rumbo de Sudamérica y me imagino que para no volver nunca más ¿Cómo? Con él se lleva un secreto que quizás nunca se descubra Ana y los Siete, capítulo especial Este viernes a las 20.30 en el 10, el canal uruguayo